¡Sumir! Alegres, enérgicos y llenos de talento, así son los pupilos del entrenador Jessy de Ortega, los cuales tuvieron la oportunidad de participar con la Selección Colombia del primer Campeonato Panamericano Infantil de Taekwondo celebrado en Sogamoso, Boyacá. Realmente el Taekwondo está proyectando de tempranas edades en las categorías que llamamos precadentes o infantiles. Es una experiencia y es un comienzo, porque estas edades tempranas nos permiten explorar y sacar el mayor potencial que cada día tienen estos estudiantes. Realmente el camino que tienen ellos es bastante. Ahorita los chicos, que son los más chiquitos, tienen un nivel altísimo. La verdad es que están dejando el nombre de Santander en alto. Fue muy chévere porque pudimos ver cómo entrenaban los otros mientras estábamos haciendo el calentamiento o en modo de compartir con varios países. Una experiencia que para los pequeños tecundistas quedará marcada en sus recuerdos. Ellos disfrutaron y gozaron cada segundo del campeonato, un importante fogueo para la nueva sangre de este deporte en Santander. La convivencia se sintió muy bien, se sintió súper interactuar con chicos de diferentes lugares. Sentí algo muy fuerte en mi corazón y cumplir una meta que siempre había tenido en mi vida. Es muy significativo para mí porque fui a los Panamericanos y ya prepararnos para el Mundial que sigue el otro año. Los niños se sienten orgullosos y satisfechos pues sienten que haber portado el uniforme de la selección es digno de admirar. Es un futuro que los emociona para seguir con su proceso formativo en la Liga Santanderiana de Tecondo. Una experiencia muy grande porque esto no lo consigue cualquiera, no lo consigue como ningún principiante. Me sentí bien porque aprendí más patadas para hacer y margar puntos. Me divertí, lo sentí rico, pues me gustó mucho. Algún día podré ser importante y podré orgullecer a Colombia. En cabeza de Yesid Ortega, el Tecondo Infantil del departamento sigue su proceso formativo y competitivo para seguir cosechando importantes medallas y réditos en los certámenes nacionales e internacionales.